¿Qué tal gente? Somos Disgusting y vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Hoy a uno que pidieron un montón en los comentarios, que es Akru, que nunca reaccionamos a él y yo no lo conozco directamente. De nombre lo conocí por ustedes, porque lo comentaron ahí en los comentarios. Tiene una banda de video, es súper reconocido por los comentarios que nos ponen. Pero bueno, nosotros somos medio ignorantes en el tema. Bueno, pero... Estamos aprendiendo ahora. Vamos a ver Akru y Monoblock. A ver qué pasa. Dale. ¡Qué locura! Buah, qué buena. Creo que es Gru eso ahí en Buenos Aires, ¿no? Me parece que sí. Parecía, sí. Además, vos fijate la puesta en escena que tiene. O sea, el DJ con una buena pantalla atrás. O sea, no joda, con su guinier. Además, la gente como estaba saltando ahí. La gente estaba prendida a fuego. Estaba prendida a fuego. Y muy bueno el video en vivo. Que a mí las cosas en vivo me gustan mucho. Y además porque ahí te captura como la esencia realmente, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, seguimos. Porque siendo de donde soy, sigo al pude, mamá. Cuando escribo el barrio soy de aquí, no sufre, mamá. Por las almas que no tuve, por la deudín paga. Cuando escribo el barrio soy de aquí, no sufre, mamá. Porque siendo de donde soy, sigo al pude. Antes escribía pa' poder dormir tranquilo. Hoy para estar en el top fighter y pa' latino. Sé que una fuerza mayor camina conmigo. Y se manifiesta sensorialmente mientras te escribo. Si no fuera por esta mierda estaría deprimido. Jugando de rato una vida que no consigo. Marqué una divisoria por sano motivo. Los que creen que tengo algo y los que en verdad están conmigo. Quiero escalar, siendo yo mismo. Que el ojo del circo no me quite el simbolismo. Por eso agarro el lápido y el espiritismo. Que lo que me trajo hasta acá me regalo otro disco. Es muy rapero, zarpado parece. Es como se llama, es muy poético. O sea, está muy bueno la literatura. Y además habla mucho desde... Muy social. Claro, desde tipo que él estuvo desde abajo. Y como logró lo que vemos. En sí que es un lugar lleno de gente explotado. La gente prendía fuego. Muy bueno. ¿Por qué cómo nos estuvimos perdiendo esto? Me gustó mucho la toma que está con la camiseta argentina. Y es como media lenta. Me re gustó. Me pareció muy inteligente del lado de la persona que lo editó. Sigamos, a ver qué onda. Muy bueno cómo moduló la base. Sí, no, viste, eso es algo que no hay que dejar pasar por alto. Que modula diferente a los demás también. Yo no digo de modular el cantando. Sino el tema de la modulación de la base. Ah. O sea, como se ve que estaba en un tono y moduló a otro tono. Ah, no, no le presté atención. Bueno. Tíralo para atrás. Ahí está. Alto estribo ese. Sí, mal. Tremendo. Me dan ganas de estar ahí saltando. Sí, pero además es como la fórmula. Algo corto, fácil, que ya, ¿me entendés? Vamos a terminar este tema y vamos a estar los dos, ¿me entendés? Repetiendo el coro, resacado. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Y algo que quedó medio colgado, a mí me gusta mucho cómo modula, que lo modula diferente. Me hace acordar a Cypress Hill, me hace acordar como a otro palo. Más vieja escuela. Claro, viste que como el... Sí. Como que es raro, más nasal capaz, viste. Muy nasal, que está buenísimo, pero que sí se separa de los demás. Claro. Que está tremendo eso, la verdad que... Muy bueno, pero... Tremendo. Me pone piel de asina, bro. Se escuchó todo gritando. Muy bueno. Tremendo. Hasta parecía como un freestyle eso. Sí, sí, sí. O sea, parecía como a Beauty de las batallas cuando tiran el punch y están todos... Sí. Están todos gritando atrás. ¿Qué? Mi padre, el cuerpo colono voy a inmortalizarme. Trascender de la materia sin banalizarme. Va por cada una de esas tardes. Que salí sin un peso, pero rapir como nadie. Por eso mi nombre pesa si bajo al parque. Porque hay cosas que se ganan solo con la sangre. No soy cifras en YouTube. Soy un fabricante de luz, de tattoos, de próxima cruz. Más puro que caminar a la luz. Recuerda mi nombre a CRU. Me reconocí como infinito y me volví exponencial en la jera de respeto. ¿Ves que hay módulo de nuevo? Sí, sí, sí. Es muy bueno. ¿Eso será un freestyle? Lo que está haciendo ahora. Lo, digamos, toda la parte... Y no sé. Porque fue como la reacción del público era muy real, ¿viste? Muy como que quilombo. O sea, si ya te sabés el tema, no sé si lo gritás tanto. No, no sé. Yo lo gritaría igual, porque está muy bueno, boludo. Pero me pareció como más freestyle. Más como lo tiró ahí, ¿viste? Puede ser. Puede ser. Tremendo. O sea, hubo pequeños efectos en la cámara. O sea, pocos. Muchas, digamos, metió cámara por todos lados. Pero esos pequeños efectos hacen el video. O sea, me parece que... Le dan la calidad también. Sí, además es eso de... No llenarlo, ¿me entendés? Sino tirarlo en los momentos justos. Claro. Es tremendo eso. Y eso... ¡Vamos! Oe, o, 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 o! Re sacado Cerrando además con lo que todo artista quiere Que le corren el nombre Está muy bueno Mucha actitud Muy al frente La letra social muy buena Cuenta también Mucha su historia A mi me encantó El conjunto Todo lo que tiene es tener un buen video musical Se ve tremendo Hay buenos efectos El tema es un temazo El estribo también está muy bueno Se te pega bastante El tema de producción musical Cuando modula la base También Los pequeños arreglos Porque hubo pequeños arreglos Que capaz que Creo que De la cebada que nos pegamos Mirando esto No nos dimos mucho O sea Me di cuenta Pero como que no No valía la pena Decirlo La verdad Pero sí Y Nada O sea La verdad que Felicitaciones a la gente Que lo editó A Acru Por el temazo que sacó El video que sacó Tremendo Y vamos a tener que escuchar más de él Porque Vamos a tener que escuchar más de Acru Porque realmente está muy bueno Muy bueno Muy bueno Así que bueno Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Y denle a la campanita Así les avisan En el próximo video que subimos Sigan haciendo los parecidos Ah verdad Que nos divierte mucho Sí Es muy divertido Todo eso Así que bueno Nos vemos Nos vemos la próxima Chau Chau